Lo único que Matthew Quigley hizo fue buscar trabajo como tirador de larga distancia. Pero a Quigley le esperaban muchas sorpresas en Australia. Nadie le dijo nada sobre los amistosos compañeros que tendría. En estas tierras son todos tan feos como vosotros. Ni que tendría un ayudante. ¡Cuidado, Roy! ¡Lo siento, Roy! No le hablaron de los problemas del transporte. ¿Estamos perdidos? No. Soy muy bien donde estamos. No tengo ni idea de dónde. Ni de los hospitalarios, habitantes locales. Ese Roy es duro de pelar. Ni de la alta cocina. Yo no como cosas que se mueven. Luego de un tiro. Ni de las horas extra. Puedes hacerme tuya si quieres, Roy. Niño, si vuelve a decir algo así, me aleen. Y para colmo, su jefe resulta ser bastante temperamental. Sí, lo vea, sí. Pero Quigley está dispuesto a enseñarle buenos modales. Nadie puede echarme de mi casa. No importa, Roy. Todo va a ir bien. ¡Qué inquieto! No me llamo Roy. Me llamo Matthew Quigley. Un vaquero sin rumbo. Matthew Quigley está empezando a enfadarme. Tom Selek, Laura San Giacomo, Alan Rickman. Del director ganador de un premio en... Un vaquero sin rumbo. Un vaquero sin rumbo.